Baila Baila No sé qué tienes, mujer Cuando te miro bailar No me puedo sostener Y es cuando empiezo a cantar Baila 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 Baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo Cuando llegas al salón, todos ven tu caminar Cuando nos quieres bailar, el mundo empieza a gritar Baila, baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo Baila, baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo No sé qué tienes mujer, cuando te miro bailar No me puedo contener, ni es cuando empiezo a cantar Baila, baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo, negra, baila conmigo, negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo Baila, baila conmigo, negra, baila este ritmo ¡Sabor! Baila, baila, baila este ritmo Baila, baila, baila este ritmo Baila, baila este ritmo Gracias.